Solo tú llenas mi vida Si me encuentro triste Curas mis heridas Cuando el alma grita Clamando a tu nombre Que te necesito Siento rodar por mis ojos Toda la esperanza Convertida en agua Ver por la ventana Luz de la mañana Como si llamaras Y yo quisiera imaginar El lugar donde me llevarás Y tratar de alcanzarte Es mi deseo Te acuerdes de mí Estaré Esperándote siempre De una nube tú vendrás Te acordarás de mí Lloraré Al ver Tu rostro Y si acaso te fallé Agradeceré el milagro De que estés A mi lado Otra vez Solo tú llenas mi vida Olvidando todo Y empezar de nuevo Apartar el alma Siguiéndote a ti Y a día Siento rodar por mis ojos Toda la esperanza Convertida en agua Ver por la ventana Dulce en la mañana Como si llamaras Y yo quisiera recordar Cómo fue esa primera vez Cuando te conocí Que eres el fuego Del primer amor Yo estaré Esperándote siempre De una nube tú vendrás Te acordarás de mí Lloraré Al ver Tu rostro Y si acaso te fallé Agradeceré 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 El milagro De que estés Aquí a mi lado Otra vez Besaré Esperándote siempre Solo quiero preguntarte Te acordarás Te acordarás Te acordarás de mí Te acordarás de mí ¿Aguien? Oh dear Dios Jévan Te acordarás de mí Gracias.